¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal estamos? ¡Ey! Recordamos en el tema capítulo Banished como estábamos yendo en... Espera, vamos a darle a esto en play... ¡Hecho es! Y recordábamos como estábamos con nuestro poblado que está creciendo exponencialmente, rápidamente, o sea, es impresionante. Y en el que ahora, pues, he necesitado, pues eso, como veis, abrir varios campos de cultivo, incluso este, para generar alimento adiestro y siniestro. De Ciudadanos tenía ahora 56, o sea, si recordáis ese problema que tuve, de 21 que me quedé a 56, me cago en la leche, o sea, subió a... vamos, volado. Bueno, tenemos esto de forma que si la población sigue creciendo de forma rapidísima, pues bueno, al menos hay hoy casa, aunque todavía tengo hueco, ¿vale? En muchas casas. Pues, mira, esta está bastante vacía. Pues, que puedan rápidamente tener casa, que sea gente al menos momentáneamente. Y bueno, pues teníamos problemas ahora mismo, pues, del tema frío, el tema comida, toda esta serie de mierdas que me propician ese, esos, pues eso, que tengan aquí, tienen frío esta gente. Esto es horrible, esto es horrible. Entonces vamos a poner un clero a trabajar aquí. Vale, bueno, de este modo va bastante bien. Es que, fijaos, me sobra gente, ¿eh? Me sobra gente. Vamos, de sobra, total. A ver, estos arbolitos... Bueno, están creciendo, sí. El tema comida... ¡Uy! ¡Uy! ¡Dios! No tengo nada de comida. ¡Qué fuerte! O sea, no tengo nada de comida ahora mismo. Se la han consumido todo y tengo que, ahora, rellenar como para aguantar el invierno y que, obviamente, vaya bien servidito. Ah, bueno, si recordáis, ¿vale? También había empezado a construir aquí lo que era una especie de mercado. Eh... En plan portuario. Y veremos cómo avanza la cosa. Joder, esto, hasta esto tengo escasez. Esto está complicado, ¿eh? Venga, venga. Voy a necesitar comida. Daos prisa. Daos prisa. Y los de leña. La madre que os parió. Más prisa. Mucho más prisa necesito. ¡Ojo! Es que... Tengo población... Para dar y tomar. Me gustaría construir otra serie de edificios imprescindibles. El problema es que no... No, no, no. No doy abasto. Mira, de estos vamos a coger. Que me va a hacer falta. Ya empiezan a tener hambre, como veis. Pero bueno, al menos ya estoy empezando a recolectar. De forma que, bueno... Habrá comida. Esperemos que de sobra. Pero eso lo estoy dudando ahora bastante. Porque la gente está consumiendo comida como... ¿Sabes? Uf... 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 Uf, que mal. Uf, que mal. Estoy viendo jodido, eh. Aguantar ahora el tema de la población y el alimento. Si hace falta tendremos que construir incluso otro. Otro punto de estos. Cosa que no me hace mucha gracia. Vamos a ver cómo se desenvuelve ahora el tema de alimento. Joder, es que fijaos. 80, 60... No me dejan ni llegar a cuando tenía. ¿Os acordáis? 6.000 ahí de sobra. Que me iba... Vale, he puesto 10.000. O sea, que teóricamente... Tema producción... Uso tal... Produzco tal... Hombre, en teoría produzco más. Vale, ya van por 500 y... Bien, bien. Bueno. Algo es algo, eh. Algo es algo. A ver, estos... Vale, están... Ya han recolectado. 700, 300 y pico... Sigue siendo poco. Me gustaría tener bastante... A ver qué pasa aquí. Ah, bueno, vale. De anciano. Me gustaría tener excedente de comida otra vez. Es algo que me vendría de maravilla. 800, 120... Bueno, eh. 200, 900... Bueno, vale. Es pasable, vale. Lo aceptaremos como animal de compañía. A ver... 57 ciudadanos... 48 adultos... 9 niños... O sea, madre mía. Y lo que necesito ahora, obviamente, es... Bueno, ya veis que tienen todas las herramientas bien jodidas. Y necesito... Pues... Eh... Ah, leña. Me gustaría ir también sobrado. Pero es que... Es que necesito tantas cosas. Joder. Si es que no me va a esto. Bueno, vamos a hacer... De momento vamos a... No acelerar, vale. El tema de... De expandirnos. Y vamos a intentar con esta gente. Tener ya un excedente de comida. Y poder talar suficiente madera y demás. Como para también ir sobrado de... De leña. Que últimamente... Muy sobrados. No vamos. Hasta este está jodido su herramienta. Y está trabajando. Vamos a ver como... Joder, aquí ya... ¿Qué? O sea... No puede ser. O sea... ¿Ya me han dejado sin comida? Pero a ver... Gente... Tios... Moderaos un poco. Es que... No es normal. No es normal mamones. Bueno, pues nada. Vamos a tener que habilitar... Otro punto de... De alimento. A ver... Podríamos hacer ahí uno. También pequeñito. Podríamos. ¿Deberíamos? Esa es la gran cuestión. ¿Deberíamos? No deberíamos. Ahí desde luego no puedo. Entonces tendría que o hacerlo en otro punto... O... Yo que sé. Podemos hacerlo también aquí. Que no es mala idea. 15 por 15. Si no recuerdo mal. Vale, vamos a hacerlo. Hecho. Ahí voy. 15. 15. Ya tengo 11 personas que me sobran. Y aquí voy a poner otros 15. Y... Che. Che, che. Vamos a... Aquí vamos a hacer... Aquí vamos a hacer pimientos. Vamos a hacer pimientos. Y vamos a destinar... Joder. 27 puedo ponerle. Bueno, pues nada. Vamos a hacerlo así. Para tener... Empezar a recolectar... Muchísimo. Muchísimo. Porque a ver... Fijaos. Es que ya se han consumido la comida. Mira, ya me empiezan a tener hambre. Y los tíos no han... No me da. No me dan abasto la gente. Vale. Este es que tenía que crecer. Con lo cual poco me iba a dar de productos. A ver si... Consigo... A ver... Aquí me va... Ya me va a morir alguien de comida. Eso está claro. Una lástima. Pero... No puedo hacer nada. No quiero parar la producción. Tampoco... De ninguno de los estos. Porque... Mira, es que con 26%... O sea, eso no me da una mierda. Y sería desperdiciar toda una cosecha. Prefiero... Personalmente que mueran... Dos... Dos... Tres... Que me puedan morir... Por el tema de alimento. Antes que desperdiciar toda una cosecha. Que luego me pueda ocasionar más muertes aún. O sea... Eso sí que sería una catástrofe total. Uf. 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 Está... Nasiado riesgo, eh. Ahora y ahora mismo. 48. Este va por el 59. Venga, venga, venga. Este... Eh. Uf. Ya van a poder recolectar. Sería una pasada. Sí. Pero date prisa. 80 y tantos... Es que seguro que se me mueren antes de que pueda recolectar. Este perra... Aguantad. Venga, va a dar... 37. ¡Joder! ¡Hala! Y dos. Ve esta comida y comida. Me han palmado dos. Bueno, era... Era de esperar. ¿Vale? Es lo que os he dicho. Pero... Si es que es lo que necesitamos... Es lo que necesitamos. El bien común. ¿Qué putada es eso del bien común, eh? Venga. Uf. Es que ahora hay demasiada gente con hambre. Venga, reclutar. Rápido, rápido, rápido. ¡Hala, hala, hala! ¡Venga! ¡Fiesta! ¿Cuántos más quieren morir? ¡Hala! ¡Venga! ¿Cuántos? Me ha bajado la población. 54. Bueno. ¡Hala! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Fiesta! ¡Hala! ¡Vamos! Estamos de rebajas. ¿Cuántos más nos podemos cargar? ¡Hostia! Y encima aquí me quedo sin trabajador. Esto es una pasada. A ver... ¿Dónde le tengo? A ver... Bajamos de estos. Ponemos ahí un trabajador. Y ahí otro. Vale. Y hasta... ¡Hostia! ¡Dios! ¡Hala, chaval! ¡Qué masacre! ¡No, cago en la leche! ¡Hala, ahí! ¡A rellenar de comida! Vale. ¡Hala, judías! ¡Hala, tal! Bueno, es otra mala racha. ¿Qué pasa a este poblado mío? A ver... 26. Vamos a... ¡Piedra! ¡Ah! Y ponemos... Puedo necesitar de algo más... Bueno, mira, ha crecido. Uno más, así que... Vale. Bien. Bueno, pues... Al menos conseguiré ir... Ahora. Ahora es cuando voy con bastante bien de comida, estoy viendo. Plum. A ver. ¿De qué hay escasez? De madera, claro. ¿Cómo no? ¿Verdad? ¿Cómo no? ¡Hala! Vamos a talar eso hasta ahí, también. A los arbolitos. A ver, por ciento. ¿Por ciento de qué? Ah, vale. Que están recolectando... Ah, vale. Están todavía recolectando lo que habían cogido. 1120. Ya. Ahora sí. Ahora se puede decir... Que me... Dios mío. Ahora... Ahora vamos bien de alimento. Ahora lo que necesito centrarme es eso. El tema de la madera. Que está siendo una putada. A ver... Si me creciese algo de población... Todavía estaría mejor. De momento la madera lo que tengo que hacer es... Talarlo yo, manualmente. Enviando a este. Porque es que eso está en una mierda... De madera. Pero... Así. Una auténtica mierda. Y es una pena. De aquí lo que estoy viendo es que no me están creciendo ya árboles, claro. O es que había mogollón de roca. Ya ni me acuerdo. Aquí en cambio me lo han talado rápido. Pero arriba no sé por qué coño tardan... Como si... ¿Sabes? Mira la vida en ello. Están vagos, eh. Mi gente está vaga y va a necesitar... Mano dura. Venga, mamones. Talad más rápido. Que si no os vais a morir de frío. Que jodidos. Que jodidos. Que jodidos. Bueno. Al menos de lo que es... Que hemos dicho de... De alimento. Y vamos bien. A ver hasta ahora cuánto han consumido. Vale, aquí se han... Joder. Se lo han zampado todo en uno. 700 y pico. Vale. De sobrado. Ahora sí que vamos de sobrado. Bueno, pues... Entonces, maravilla. Que ha muerto este. Vale. De edad. Volvemos a estar sin... Trabajadores. Claro, me ha descendido al morir bastantes por el tema de alimento. Y encima alguno de viejo y tal. Pues ya estamos... Otra vez un poco en las mismas. Bueno, pero bueno. Al menos nos mantenemos. Que eso es lo importante ahora mismo. Y este, como veis, lo tengo paralizado porque me requiere madera. Y ahora mismo necesito madera para que no se me mueren de frío. Ahora, otra vez a cultivar. ¿Cuánto me ha sobrado? Unos mil me ha sobrado en total. No, más de mil. Bueno, bien. Incluso creo que me habré pasado. Sabéis, de hacer de este. Venga. Vamos a quitar este. Vale. Venga, ahí tenemos cuatro trabajadores ahí dispuestos a trabajar. Y luego, de hecho, si veo que sigo más de sobrado, pues ya cierro este. Y entonces los dedico a otra serie de cosas. Así que, a ver, vamos a ver cómo están talando esta gente. Porque no está talando una auténtica mierda. No están haciendo nada mis trabajadores. Es que les mandé talar todo esto y prácticamente no están talando nada. Tiene material. Tampoco. Bueno. Aproximadamente. Bueno, no va mal del todo. Vale. Cuarenta y ocho. Cuatrocientos. Vale. Va un poco ajustado, ¿eh? Tampoco os penséis que voy sobradísimo de comida. Porque esto se lo comen en nada, teniendo en cuenta la cantidad de gente que somos. Al menos, afortunadamente, ya voy un poco por encima de lo que consumo. Vale. A ver. Usa. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno. No vamos tan, tan mal. ¿Quién me ha muerto aquí? Otro. Vale, por edad. Podríamos... Es que acabar esto... Si voy a necesitar madera. Necesito madera. Talar madera, mamones. Venga, aquí también. Aquí también los mando a talar. Es que, fijaos, voy muy justo de madera y eso es una putada. Y, sinceramente, no sé qué hacer para conseguir más madera. Porque, vale, tengo dos para que corten la madera más rápido en caso de que me venga una avalancha de madera. El problema es que no tengo una avalancha de madera. Estoy por decirle a este que deje de trabajar a uno de estos. Que tal es solo uno de ellos, ¿verdad? Vamos allá. Hala. Este. Tú, dedícate a talar aquí, concentrado. No sé si será bueno. Habré hecho mal. O qué. Pero, eh, lo veremos. De momento, no puedo hacer nada. Una puñetera mierda, porque lo único que tengo... Vale, vamos rellenando de madera. Es que es una basura de madera lo que tengo. Vamos de población. Vale, seis. Voy a poner a un tío. Y voy a intentar acabar esto. Nada, que vaya poquito a poco. Pero bueno, no se den prisa. Pero también es lo que me faltaba, ¿sabes? Que mueran de frío. Puñeteros. ¡Qué puñeteros! Esto de aquí, aquí me cabría una casa para luego más adelante. Uh, sí, sí, sí. Y me cabe con el caminito y todo. Con el caminito y todo. No está mal. Este porque ha formado. Ah, por edad. Bueno. Si es por edad, no pasa nada. Es más obvio y normal. Eh... 53 ciudadanos. Bueno. Ahí vamos. ¿Verdad? Eh... Es que va muy justo. Es porque... ¡Coño! Ya está, ya lo he rellenado. Pues nada, que ahora que lo vaya construyendo... Con calma y ya está. Ahora lo que debería... Lo que podría hacer incluso... Vale. Es... Construir este caminito de piedra. A la piedra voy bastante bien sobrado. Y aquí, pues bueno, irán dos casitas. Y ahí no. Ahí no irá una mierda. No cabe. Vale. Pues parece ser que lo que he hecho de... Cerrar este y mantener a uno... Ha ido bastante bien. Que... ¡Ustia! ¡Qué susto! Me he visto aquí sin comida. Vale. Tres mil y pico. Y aquí... También. Vale, vale. ¿Veis? Ya vamos bastante sobrados de alimento. Así que la cosa va bien. Edad y edad. ¡Ay, ya por Dios, hombre! Bueno, al menos van nueve niños y la cosa ahí... Continúa. Vamos a ver cómo tenemos desplegadas aquí a la gente. Necesitaría hasta cuatro trabajadores. Vamos a poner a los cuatro. De forma que rápidamente ya se lo quiten de en medio. Básicamente porque lo que quería antes de poco a poco... Es que no vayan cogiendo materiales a saco... Ya que necesitaría la madera. ¡Uy! Bueno, es el antiguo. Venga. Va. Va. Madera. Bien. No necesito, ¿no? En ningún punto. De herramientas es lo que ando bastante jodido también. Joder, Kira muerto. Otro problema. Ando bastante jodido del tema de herramientas. Quizá me convendría hacer otro. Pero es que lo que más necesito... Es los materiales. Sí. Lo que más estoy necesitando es más bien los materiales. Entonces. Venga, va, va. Acabadlo ya. Acabadlo. No sé cuánta gente me necesitaré para trabajar ahí. O sea... Puede que necesite un porro y medio. No necesito a nadie. No necesito a nadie. Bueno. O... Vale. Vale. No está mal. Bueno. Pues entonces lo que voy a hacer ahora es coger hierro. Lo vamos a necesitar para los materiales. A ver. ¿Qué podríamos intercambiar o comprar? No. Primero voy a necesitar madera. ¿Qué tenía? ¿Un inventario? No sé. Esto tiene muchas cosas. Todo. Bueno. Bueno. De momento voy a ver que mis... Joder. Los aldeanos cojan madera. Porque la madre que les parió. Pues nada. Lo que voy a hacer... Sí. Voy a... Voy a comprar ya... Algo de madera. Ah. Es que si no... Ni nada. Yo creo que no... No sé ni cómo se compra aquí. Podría incluso vender de esta mierda. Vale. Bueno. Lo dejamos así. Tampoco... Sinceramente no tengo ni idea de cómo funciona esa mierda. Pero bueno. Eh... Habéis cogido... Estoy cogiendo materiales. Es que a veces... Cogen todo demasiado despacio. Y no me gusta nada. Mira. Fijaos. Esto todavía sigue con orden de cortar. Y no han cortado nada. Aquí también. Y están tardando demasiado. Porque de población... Bueno. No ando tan mal. Como esperaba. En fin. Estos... Vale. Están trabajando. Comida. Bueno. Ahora voy... Bastante bien. Este... También. Bueno. Esto es... De los pimientos... Va escasillo. Escaso que va. Vale. Ahora van a trabajar. A esto puedo designar a... Uf. Uf. Vale, vale, vale. Tengo que designar a alguien. ¿Dónde está? Aquí. Bueno. Ponemos a uno, por ejemplo. De momento. Y... Bueno. Poco a poco. Que vaya haciendo lo que puede. Vale. Yo pongo uno de uno. Y ahí va a tope. A tope que va. Aquí vamos a poner un máximo de 10. No sé si eso sirve de una mierda. Pero bueno. De momento lo vamos a mantener así. De población 57. Vale. Ya vuelvo otra vez a subir. Pero me van a volver a morir. Y por frío. Seguro. Más adiestro y siniestro. Me la van a palmar. Necesito comprar. No sé si pasan el invierno sin que muera nada. Nadie. Y... Es que fijaos. Necesito una cantidad de herramientas. Al inventario. No tengo nada de hierro, ¿no? Alguno. Mucho de hierro. Vaya basura. Madera ya estás cortando. Estás tardando mucho. Corta, corta, corta. Va justillo. Pero lo está consiguiendo. Entonces... Con eso algo es algo. Bueno, vale. Nos mantenemos. Nos mantenemos. Aceptablemente. Dentro de un sufrimiento. Mis colonos son sufridores. Los pobres. Son muy espartanos. Bueno, pues... Pues hasta aquí la odisea de hoy. Va jodido. Estoy teniendo problemas en esta aldea. Pero bueno. Al menos ahí algo se mantiene. Hemos construido esto nuevo. La novedad. Por así decirlo. ¿Vale? Un mercado. Ya algo he averiguado. Cómo se puede manejar. Lo que no entiendo es aquí. Se sienta. Vale. Sí, pero no. No sé. Cuando lo va a vender. O comprar. O qué. Ni siquiera me deja hacer aquí una mierda. Bueno. Pues nada. Y... Y nada, chicos. Pues aquí lo vamos a dejar. ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí. Así. Hop. Y... Pues está yendo un poco putada. No sé si conseguiré... Que tenga una vitalidad mi población. Como para... Porque claro. Esto es... Esto anda... Uf. Oh, mira. Está contentos. Que no sé por qué. Pero está contentos. Y nada. Pues nada, chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Espero que os haya gustado como siempre. Y nada. A cuidarse mucho. Hasta luego.